Premios Radio San Sebastián a la Excelencia, Arte y Cultura. Presenta Coro Tellechea. Durante mucho tiempo en nuestro territorio conviven expresiones culturales muy diferentes. En Guipuzco en general y en San Sebastián en particular nos podemos sumergir en el arte más tradicional e identitario a la vez que nos rodeamos de los representantes culturales más vanguardistas. Todo esto se traduce en un patrimonio cultural con siglos de existencia que hacen de nuestra cultura una disciplina con una riqueza singular. Prueba de todo ello es el legado que nos han dejado grandes nombres como Chillida, Oteiza o Basterrechea, por citar algunos, y a los que hoy se suma quien ha completado ese triángulo mágico escultórico del que presume nuestro litoral. Por eso hoy el premio Radio San Sebastián a la Excelencia en la categoría de Arte y Cultura es para la artista Cristina Iglesias. Cristina Iglesias es donostiar, escultora y grabadora, Premio Nacional de Artes Plásticas, Tambor de Oro y una de las artistas más internacionales de las últimas décadas. Tiene obras en museos y colecciones de todo el mundo como el Guggenheim y MoMA de Nueva York, la Tate Gallery de Londres o el Centro Pompidou de París. Este verano, tras cinco años de trabajos, se abría al público la obra posiblemente más importante de su carrera, Ondalea, un espacio de reflexión y comunicación con la ciudad y el mar en la Casa del Faro de la Isla Santa Clara, donde arte y naturaleza se funden para configurar un nuevo triángulo escultórico en la Bahía de la Concha, con el peine del viento de Eduardo Chillida y la construcción vacía de Jorge Oteiza en cada uno de sus vértices. Ondalea es una donación de la escultora a su ciudad natal y se ha convertido ya en un polo de atracción de donostiarras y visitantes. Con esta obra, Iglesias entra a formar parte por derecho propio del Olimpo Artístico de San Sebastián. Entregan el premio Pilar Oteiza y Luis Chillida. Recibe el premio Cristina Iglesias. Es Carricasco, Radio San Sebastián, por este premio. He tenido la gran fortuna de haber podido construir una obra muy especial, la más importante de mi vida en esta ciudad, mi ciudad, Donostia. Y hoy quiero agradecer a todos los ciudadanos, por su acogida, a todas las personas que han colaborado conmigo y a todas las instituciones, en especial al Ayuntamiento de San Sebastián, por su apoyo, por haber hecho posible que Ondalea exista. Es Carricasco. Gracias. 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 Gracias.